Lamentablemente, ya cambiando de información, una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas al registrarse un accidente de tránsito la tarde de este martes en la denominada Curva de la Muerte. Esto es en el paraje Joboban del municipio Villarriba. La víctima fue identificada como María de Jesús Reynoso, Reynoso de 74 años, presidente en la comunidad misma donde aconteció este lamentable hecho, en tanto que los otros involucrados son identificados como Roberto Mendoza, Carolina Minaya y Marta María Grandelli. Francisco Hacianagua se deslizó en la llamada Curva de la Muerte, el cruce ente fue de la escuela de Joboban. Ha habido demasiada muerte, esa persona de la mayor edad acaba de perder la vida hoy por falta de un control ahí, además que hay una escuela de estudiantes ahí también, que son muy necesarios.